¡Bravo! Amigos, ¿cómo estamos? Pues si somos una novedad, tenemos una gama a través de las pantallas de la red, como siempre, con la gran compañía y sexy compañía de Macarena Sánchez. ¡Guapa! ¡La vuelta! 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 ¡Vuelta, por favor, Mariana! ¡Oye, Mariana! ¡Que se busque, que se hizo! Amigos míos, Felipe, Felipe, Juan Andrés, bienvenidos. Gracias, compadre. ¡Gracias, compadre! Cuando eran las 2 y 20 aproximadamente de la madrugada en Rusia, cayó nuevamente un meteorito. ¡Otra vez! Afortunadamente, el impacto no provocó ningún daño material importante. Sin embargo, hoy día queremos revelar los más impresionantes caídas de estos aerolitos en nuestro planeta Tierra y cuáles podrían ser sus consecuencias. El último registrado, tan solo el día 19 de abril de 2014, en Mursbach, Rusia, conocido precisamente como el meteorito de aquella localidad. ¿Esto fue el sábado? Sí, señor, tenemos imágenes, 2.20 de la madrugada, estamos en la región Moscovita, cuando de repente, este auto que iba temprano a sus labores... ¡No! Mira, y es una vez más cuando la noche se hace día. Obviamente, la expresión del conductor no se hace esperar y obviamente podríamos tener el recuerdo de que esto podría haber causado tremendo estragos. ¿Y se puede saber de qué tamaño más o menos era el meteorito? Solamente cuando logran recuperarse partes o fracciones que quedan depositadas en la Tierra. La gran mayoría, podemos decir que es menos de un metro, porque finalmente la atmósfera termina consumiéndolo por completo. ¡Ah! Sistema de protección natural que funciona. De hecho, por algo no nos esperamos antes porque son muy pequeños, por lo tanto los expertos lo descartan y no se preocupan de ello. ¡Ah! Exactamente. No hay nada que estudiar, no hay nada que quede. Apenas en el ambiente alguna vaporosidad... ¡Ah! Pero mira, se ha destruido. No es que haga contacto con la Tierra y se destruye. No, pues se entra a la atmósfera, como cuentas de eliminar y se empieza a destruir. Tenemos la parte oficial. ¿Qué dicen los astrónomos, los expertos respecto a esta última caída? ¡Atención! A ver. El meteorito de Mursvang en Rusia, dice Víctor Trochenkov, astrónomo ni más ni menos, la bola de fuego puede ser parte, ojo con esto, porque esto todavía no se acaba, esto continuará hasta el próximo sábado, parte de la lluvia de meteoritos línida, que alcanzará su punto máximo esta semana, compadre. O sea, lo que vimos es parte de una gran lluvia de meteoritos, no es un gran meteorito que cayó, sino que es una pequeña fracción. ¿Cuántos días? Afortunadamente. ¿Cuántos días más o menos dura la lluvia de meteoritos? Partió hace algunos días, como el 15 de abril aproximadamente, y va a durar hasta este próximo sábado. Hace unos 10 días. Absolutamente. Ahora, esto se va a dar en la parte norte del globo terráqueo, y algunos pocos de ellos se podrán ver dentro de la urbanidad, pero la gran mayoría, por cierto, van a caer en lugares completamente aislados. Bueno. Estamos viendo parte de cómo lo consignó la prensa, y leo algunos detalles que se pueden escribir desde ahí. Este fenómeno, leo, literalmente se está produciendo, perdón, corrijo, desde el 16 de abril, me equivoqué por un día, hasta el 25 de abril, o sea, el próximo sábado, en todo el hemisferio norte de la Tierra, viene entrando sábado. En el punto máximo de este fenómeno, se podrán ver hasta 20 meteoritos por hora. De hecho, actualmente en el canal de la NASA, cuando uno se mete, está transmitiendo en directo los distintos meteoritos a través de sus fragmentos que caen en la Tierra. Salpita, ¿y qué repercusiones pueden haber para nosotros? ¿Puede haber algo, o es totalmente independiente? Mira, fíjate que se han hecho muchos estudios respecto, que si es que un meteorito de proporciones, no va mucho más allá de lo que media esta mesa, llega a impactar la Tierra, si cae en una zona urbana, es lo mismo como dejar caer una bomba, de gran cantidad de megatones. Entonces, obviamente, las personas que están a su alrededor podrían morir, digamos, o por lo menos habría que reconstruir todo el sitio donde termina cayendo. ¿Es idea mía, la gran mayoría cae en el hemisferio norte, en Canadá, en Rusia, en otros países del hemisferio norte? ¿Es así? ¿Y si es así, por qué? No sabría decirle estadísticamente. Lo único que puedo decir es que, afortunadamente, siendo que hay más océanos que Tierra en el planeta, la gran mayoría termina hundiéndose en el mar. Afortunadamente. Sí, afortunadamente. Ahora, lo que tú dices debe haber un punto, porque a menos que estén protegidos, o que sea, digamos, de este porte, la tremenda raja que tenemos, de que no nos impacte, donde generalmente hay casas o donde hay grandes concentraciones de habitantes. Tenemos de Ucrania, por favor, la ficha dice así. Tenemos una seguidilla, los más impactantes meteoritos registrados por el hombre. Meteorito de Simferopol. Simferopol. Ya, Simferopol. Bueno, ahí está el acento. Simferopol. Exacto, Simferopol. Muy bien. Ucrania, 21 de noviembre del año 2013. Lo estamos viendo. Esto tiene distintos puntos de vista. Una vez más, lo que más impacta tiene que ver con que la noche oscura, profunda, ella llega a volverse de día. Son distintos puntos de vista, distintas tomas, y obviamente es como para parar el auto. Exacto. Porque cuando tú vas pasando eso por el cielo, tú esperas lo peor, ¿no? Sí. Mira, imagínate. Te pasaste distinto a uno. Cámara de Seguridad. No se puede acabar. Dach, por supuesto. Mira, ahora, bien por entendido, Mariana, que ese meteorito cae cerca tuyo, créeme que para ti se acaba. O sea, digamos, es una bomba. Va a tu lado. O como, por ejemplo, el día después de mañana, cuando cae el meteorito, que hace una hora gigante, también es como... Por ejemplo. No, sí, por darse parte. Por ejemplo. Y es con meteoritos, eso no era como un cambio de clima, pero bueno. No, es con meteoritos. No, es con meteoritos. Armagedón. Claro, eso debe ser. Absolutamente. Tenemos otro, amigos míos. Este es otro lugar, otro punto del planeta, donde también fue registrado la caída de estos meteoritos, teniendo en cuenta de que ya, al parecer, fueron uno de los causantes de la pérdida de todas las especies de animales en el planeta. Me refiero a los dinosaurios. Sí, así es. Esto es en Alberta, Canadá, fecha 21, en septiembre del año 2013, amigo Blanco. Está oeste. Sí, señor. Esta vez, mira, tenemos... Mira, mira. Y va hacia adelante, por el trayecto de la carretera. Entonces, ¿quién grabó esta imagen? Ahora la revisamos en cámara lenta. Se ve como iluminando, obviamente, todas las nubes por encima de ella, hasta que afortunadamente termina por desintegrarse. Extinguiéndose sin tocar el suelo. ¿Van cayendo como... como que tuviera fuellito? O... Claro, porque se van isondeando. Ah, con licencia. ¿En la entrada de la atmósfera? Claro. Ahora, originalmente, no son así. Obviamente, no puede haber combustión en el espacio, puesto que no hay aire para poder prender fuego, pero cuando entran a la atmósfera, dado el roce, por la fricción, se prenden. Y qué bueno que así sea, porque es nuestro, insisto, sistema de protección natural. Si es que no tuvieramos atmósfera, el planeta se entra como en la luna, llena de acné. Así, digamos. Llena de hoyos, porque no hay nadie que lo puede golpear. Y con todo. Y con todo. Y entonces, entendemos que hay muchos meteoritos pequeños, del puerto de una taza, por ejemplo, que entran en la tierra, y quizás muchos de ellos iban dirigidos a los techos de las casas de uno de nosotros, que nunca supimos porque no alcanzaban a tocar el suelo, pero que, en caso de haber impactado, adiós casa, adiós vecindario, probablemente. Bueno, mucha atención, nos vamos a hablar de Argentina. Esto es Santiago del Estero, dice su ficha así. Estamos registrando los más impactantes videos de meteoritos, entendiendo que estos son un peligro latente para la humanidad. Meteoritos Santiago del Estero, en esa misma localidad, Argentina, 13 de abril del año 2013. Varias tomas también. Incluso, mira, atención, te pasaste una vez más. ¿Cómo pasa de ser esto de, no sé, las 10 de la noche? Sí, pero es un relámpago. Pero que dura bastante más. Era un concierto de música. Estamos en un concierto y obviamente, no, faltó el que pensó que era parte de los juegos, pero el técnico de la ocasión. Era parte de la droga. Pero claramente, esto se aclaró y era un fenómeno natural que siempre vale la pena ponerse el cinturón de seguridad mental ahí. Digamos, para no volverse loco y hay gente que todo lo encuentra quizás como una señal de a cabo del mundo. Y, de hecho, para los que están cerca, en caso de que eso tocara el suelo, claramente así sería. Pero, afortunadamente, esto solo queda en un espectáculo maravilloso, pero que nos mantiene alerta o como humanidad que si alguna vez nos impacta a unos grandotes, tendríamos que empezar de cero o definitivamente no tendríamos posibilidad de empezar. En Chile nunca cae uno, así que se vamos. Caen en el desierto atacamos la gran mayoría. De hecho, digamos, incluso se hacen joyas muy bonitas, collares, anillos, con meteoritos caídos. Y uno los puede comprar. Una gran amiga que los hace, te vende un anillo y te dicen, tu anillo tiene, porque se calcula, tiene 18 mil millones de años. Entonces, es bonito, digamos. Tiene mucho poder eso. Más que somos un país angostito, porque tenemos terremotos, tenemos tsunami, tenemos de todo, volcán, imagina la mala cueva. Y meteoritos. Más que somos un país flaquito y caen en un país de gran extensión. Argentina, Estados Unidos, Canadá, Rusia. Absolutamente. ¿Cómo es el que cae en Toledo, amigos míos? Sí, señor. Nos vamos a la madre patria. Tenemos otro registro de caídas de meteoritos. Todo muy impactante, por supuesto. Toledo, Castilla, España. ¿Cuándo ocurrió esto? El año 2013, el 13 de abril. También el 13 de abril. Sí, señor. El mismo día. Exactamente. Muy bien, amiga mía. Mira, te basaste. Mira, y como que se desprende una porción. Ahí termina de incendiarse, pero le queda un cachito, la parte más resistente, el core, el centro, y termina de hacer una última explosión. Como lo digo, y no dudar, es precioso, bonito, claro. Al parecer, también hay que entender que gran parte de los componentes que constituyen los meteoritos ayudan, digamos, a que la fricción provoque una incandescencia más rápida y que finalmente terminen extinguiéndose antes de tocar el suelo. La incandescencia es desproporcionada al daño final. Sí, exacto. Uno en frío, de aquí es re fácil porque además sabemos el final, pero cuando uno está mirando y ve un espectáculo así, dice, esto se acaba. Sí. Se terminó. Porque, o sea, si viene del cielo, claramente un meteorito. Claro, por supuesto. Pero la incandescencia es gigante y uno dice ya. Hasta aquí no va a llegar. Y resulta que esa incandescencia es la que te permite que el meteorito se... Exacto. Esa es la buena nueva, digamos. Yo pensaría que es un ovni. Exacto. Porque por muy fugaz que sea, te da tiempo para reflexionar y pensar así como, uuuh, sonamos. Sería todo. Que escapismo. Que galla padre nuestro, y ahí pum. Chao. Bueno, ahí veis si pasó o no pasó nada, digamos. Pero claramente las reacciones son inmediatas. Nos vamos ahora a Estados Unidos, al estado de Florida, ¿cierto? En donde también hay un registro que hay un par de tomas. La segunda se ve con más claridad. Esto es en Palm Beach, Florida, Estados Unidos, por cierto. 17 de febrero del año 2013. No debe ser casualidad que muchos se juntan en cierta época, que tiene que ver precisamente porque son... Están como en febrero, abril, marzo. Exacto. Porque pareciera que a veces los meteoritos viajan agrupados y algunos terminan siendo atraídos para la Tierra. Mira. Ese se vio como un puntito y termina desapareciendo. una cámara de seguridad lo capta y esa vez, obviamente, cuando pega el último destello antes de convertirse en nada. Vuelve a ser polvo estelar, sencillamente, esto. Ahora, es loco. Muchos de los meteoritos que sí caen a la Tierra, tú los ves y te pasan un fragmento. Por ejemplo, yo he tenido en mi mano así de un meteorito algo que es como un llavero de una llave de un auto y es tremendamente pesado. O sea, no se quemó por eso, digamos. Porque el nivel de densidad de materia que tiene debe ser que le permitió sobrevivir pese a todo el roce de la atmósfera con nuestro planeta. Como piedra. Sí, son rocosos. ¿Cómo es? Como piedra pome. Hay de todo. Hay algunos que parecen piedra pome, otros parecen como piedra de playa y otros tienen una forma así muy caprichosa, con puntas y todo lo demás. Pero son tremendamente densos, son muy pesados por lo demás. Y, obviamente, no podía faltar en esta especie de ranking que hemos querido entregarle hoy día y que ya se vienen las conclusiones del futuro, el peligro latente que tiene nuestro planeta respecto a estos invitados de piedra, literalmente, del espacio, que es con el meteorita de Rusia. ¿Se acuerdan? Que inauguró el año. Atención. Corría el año 2013. Esto es, obviamente, los montes Urales de Chelyabinsk en Rusia. 15 de febrero del año 2013. Algunos decían que esto hasta tuvo que ver con el cambio papal, etcétera, etcétera. Pero este ha sido el meteorito el último, más fuerte, que más daño ha causado y con más registro en la historia. Ya, mira. Duró tanto que te dais cuenta... Ah, no. Este va a pegar. Porque se niega a extinguirse. Esto es... Atención. Tenemos registros con sonido, estruendos y también con daños en la urbe del edificio. Claro, pensé que iba a impactar. Claro, porque... Porque está demasiado cerca. Bueno, aprendamos. Parte de la señal. Si tú lo ves... Sonido natural, amigo mío. Mentira. Con cámaras que tienen un micrófono... ¿Es el momento en que impacta la atmósfera? Sí, señor. Sí, señor. Mira, atención. Mira. Imagínate, te pasaste. A ver. Todas las alarmas de los autos estuvieron sonando en la mañana. No, mira. Yo me... Tenemos trastoma. Mira, atención. Este es el impacto. Oh. Mira, atención con la siguiente. Una puerta que le llega a desencajar. La verdad que la cantidad de registros sobre este meteorito que impactó en Rusia a comienzo del año 2013 es uno de los que más sirve para el estudio. Oh. O sea, fue la puerta. Esto es ya mucho más cerca. Perdón. Rompe la velocidad sonido, ¿no? Absolutamente. Lo rompe. Es un batch uno. Exactamente. Entonces crea una onda sónica, ¿cierto? Que finalmente es lo más destructivo. Un trueno multiplicado por... Exactamente. Por mucho. Exactamente. Porque finalmente, mire cómo quedaron un día las ventanas con el edificio que... Esto cayó al lado de él. Increíble. Cayó a kilómetros. A kilómetros de él. Exacto. Entonces, digamos, para que... Se pega un destello. Y no va a ilumir. Y se funde. Y no. Sigue avanzando. Exacto. Cuando uno ve ese fenómeno y vea que... Se pega una llamarada y sigue cayendo. Y uno sigue viendo la trayectoria. Va a pegar. Afírmese. Claro. Afírmese porque si lo está viendo, lo va a escuchar. Y si lo va a escuchar, probablemente la onda expansiva también le llegue. Atención, mire, escuchamos una vez más, por favor, el ruido. Atención. ¿Tú sabes cuánto medía eso aproximadamente? ¿Cuánto dura? Más chico que un auto pequeño. No te creo. Exactamente. Bueno, provocó ese daño. Imagínate. ¿Parecía la que extendió a los dinosaurios? Absolutamente. Ese medía bajaste. ¿Cuánto medía ese? Un poquito... Como medio kilómetro más o menos. ¿Medio kilómetro? No, perdón. Me equivoco. Como 100 metros y un poco más. Como 100 metros y un poco más. Y esos son los dinosaurios y chavos. Sí, claro. Porque obviamente... cambió el clima. O sea, dejó que no pasara la luz del sol. Murieron los vegetales. Los animales no tenían que comer. Se vino, digamos, una era glacial también. Y pasaron muchas cosas que en su cadena terminó pereciendo todos los animales vivos en aquel entonces. Sólo los de sangre caliente. Sólo los mamíferos. Y finalmente los humanos lograron sobrevivir. Y finalmente acá llegamos. Aquí estamos. Igual Salfa da la posibilidad de que de repente venga uno tan grande que tampoco se llegue a desintegrar por completo y nos pegue. Pero ese sí nos vamos a enterar. No, por supuesto. Hazle la pregunta. ¿Avisarán si quieren algo así? Claro, porque... ¿Los gringos nos dirán? Porque los científicos están permanentemente vigilando que a la Tierra no le lleguen esos meteoritos disruptivos. De hecho, todos los que acabamos de ver no se informan. Porque ellos saben, o sea, no entra dentro del registro. Ellos tienen, voy a inventar, sobre 100. Pero si son de 80, llámese diámetro, velocidad... Claro, lo mezclan. Porque saben que no te van a provocar un daño mayor. Por decirlo de alguna manera. En Rusia, el que acabó de ver, ese pasó Colao. Ese se les pasó. No lo vieron. Igual por ya no lo vieron. Ahora, obviamente, hay sistemas que dicen que están preparando que se podrían impactar con bombas termonucleares. Podrían hacerlo más pequeños. No se evitaría que impacten con la Tierra. Pero es mejor tener varios, como el que cayó en Rusia, que uno solo con todo. Que ese sal se acabó. Parece que ella fugaza al principio. Al principio. Y si dura mucho, agárrese. Ahora, ¿qué dicen los expertos en la materia? En este caso, John Holdren, director de Oficina de Política de Ciencia y Tecnología del Gobierno de Estados Unidos. Un asteroide de un kilómetro... Ahí está la respuesta, querido amigo Eduardo. Podría terminar con la civilización. De una. Perfecto. De un kilómetro. Exactamente. La posibilidad de que un objeto nos golpee, provocando una enorme cantidad de víctimas de destrucción de infraestructuras son pequeñas. O sea, es muy raro que esto pueda llegar a ocurrir. Pero las potenciales consecuencias son tan grandes que tiene sentido asumir el riesgo y por lo tanto seguir haciendo investigaciones y ver si en una de esas algo podemos hacer como raza humana. El último, cayó el sábado recién pasado, afortunadamente no impactó la tierra, pero hay que seguir teniendo ojos, siempre mirando al cielo. Como decía la serie, la verdad está allá afuera. ¡Muy bien, maestro! ¡Muy bien, genial! Los quiero invitar a recordar, los quiero invitar a un viaje a la nostalgia, recordando los juegos, los videojuegos más importantes que han cambiado la historia del juego. ¡Me gusta! Comenzamos con el Pong. ¿Se acuerdan del Pong? ¡Sí! Muy bien, maestro. Creado en el año 1972 por el fundador de Atari, nada más y nada menos, Noran Bushnell. Ojo que este hombre, este videojuego pasado en el ping pong, donde el jugador controla una paleta moviéndola verticalmente para poder pegarle la pelota. El jugador que consiga más puntos, el vencedor obviamente, y los puntos se obtienen cuando el adversario no puede volver la pelota. Falla en la evolución de la pelota. Era en la simulación del tenis. Exactamente, ahí está. Ese es el famoso Fong que revolucionó en el año 72 los videojuegos. ¿Y cuál es la gracia de esta cuestión? Es que por primera vez una persona con un control podía mover algo que estaba en una pantalla. La tele era para jugar. Exactamente. No solo era para ver algo, sino algo para interactuar con la misma. De hecho, cuando apareció el Atari, yo recuerdo que para aquella Navidad que era el único regalo que pedí. Sí, chiquitito, ¿y sabes? Abro el regalo y aparece un papel con una tarjeta y se vale por un Atari. Fue tan legal y están todos agotados. Tuve que esperar cuatro meses. Mi Navidad llegó como en julio, güey. Así, güey, hace una mierda, pero tuve el Pong. La generación de los 70, de los 80, estaban todos trastornados no solo con el Pong, sino con un montón de videojuegos que vamos a revisar más adelante porque era demasiado revolucionario. De hecho, ya lo que comentamos recién, de que cambia la pasividad por un jugador súper activo, antes los videojuegos partían de otra forma. Ahora te podías llevar el videojuego a la casa. Exacto. Entonces, eso era totalmente distinto. Yo no sé si usted en su casa alguna vez jugaron al Pong para chocar en su vida. Pero yo pienso cambiar la niñez, porque los niños ya no jugaban afuera, empezaron con la tonterita y ahora llegamos terrible. Muy bien, ahora menos mal que algunas cosas te permiten moverte y jugar en 20 minutos porque cae raja, ¿no? Como el Wii. Como el Wii. Ahora, ¿cuál es la historia del Pong? Ponga mucha atención. A ver. Ahora, si estás viendo el más divertido que verás en tu TV set. TELSTAR. Tecnología podría haber llevado el gráfico back, pero la riqueza de microchips creó una riqueza de Pong-escribos que pudieron disfrutar de la habitación de la habitación y disfrutar de la habitación, revolucionando la vida de la vida. A la vez. 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 Después cuando ya tenía juegos de video ... Bueno, así como todos querían que ese niño estuviera de cumpleaños para ir bueno e enchufarse a la tele. Bueno, lo veíamos esa cuestión en los ochenta. A Felipe, me imagino que también le pasó a la Maca. Bueno, ¿qué? La Mariana de Majoves. No, no sé. No, ella jugó en la segunda estrella. Pero a mi no fue ese juego. Cuando se enfermaba. Cuando se enfermaba ahí uno no podía ir. Y el condado se jugó. Space Invaders. Space Invaders. Yo re excelente. No me ganaba nadie. Ah era seco. Ah era seco. Space Invaders fue un juego que salió un poquito despue, Pero que fue aún más revolucionario Porque incorpora esto de El matarlo a todo, el dispararle a todo Mira, fue creado en el año 78 Por Toshihiro Nishikado Que diseñó un gran diseñador de dos juegos de propiedad Y fue lanzado al mercado por la compañía Taito Corporation La famosa Taito Su objetivo es eliminar oleadas de ceras de alienígenas Con un cañón láser y obtener la mayor cantidad de puntos O sea, es que solo por este videojuego La Taito ha ganado 500 millones de dólares Me imagino Oye, pero vuelve la niña al tiro Porque empiezan a cantar ¿Puede la canción bien? ¿Cuál era? Es el de Atari Es el de Atari Ah, este Yujuy Y además que va incresciando Yo era muy joven Va incresciando Va más rápido y va más abajo los marciales Claro, los marciales Y ya no tienes esa protección Porque esa protección la va rompiendo ellos O tú La barriga La barriga Quieran tres Y también la va rompiendo Y claro, a medida que le iba disparando a la alienígena Esto se iba acelerando Y la música Hay que ser más hábil Que va el pozo Absolutamente facilita Ojo, ¿tú sabes por qué esto fue una revolución? Porque en aquel momento Los muchachos, los jóvenes, los niños Íbamos a los flippers Sí Sí señor Y de repente Saludos a los juegos de Ana Y de repente en medio de todos los flippers Apareció esta máquina Claro Y ya no era pegarle mecánicamente una bolita que rebotaba en las calles Y de repente dijiste No voy más los flippers Quiero más de esto Y ahí como los flippers empezaron a morir A caer, a caer Y tú querés No, yo quiero pantalla Y quiero achuntarle un marciano A esperar al medio Exacto Yo me acuerdo De haber pasado, no sé Veranos completos metidos ahí en los Zamas En la playa Y estaba lleno O sea, ese era el centro de atención Había que esperar el turno Yo no partí en un turno Y la moneda 100 pesos Bueno Ahí Y le pedí la placa al tío El tío que se rajaba Ese tío le pedí las monedas Las monedas de 10 Y le iban metiendo Podría estar mucho rato en los Zamas Ahora ¿Cómo se quiere? ¿De qué se trata? Bien Space Invaders Lo vemos a continuación Ahora son lugares oscuros Siniestras Ah bueno Líjámonos Líjámonos V. Aliens Fight to the Death Quickly hoovered up coins worldwide What Space Invaders did was It took arcade machines Out of those arcades Out of bars And suddenly they were In restaurants and cafes Places where families could go I think it was the first game That really did that It took games into the mainstream Every element of the Invaders template Had such an instant iconic purity It still resonates today With references to it Popping up everywhere Slick TV commercials Not in its direction And it appears on walls around the world Courtesy of Street Artist Invader Cuando este juego apareció en Japón Se jugaba con una moneda 100 yen El gobierno tuvo que mandar a hacer más monedas Porque se agotaron ¿Qué me dicen de Pac-Man? Pac-Man Atención Que creada en 1980 Por Toru Iwatani Disse de los juegos japonés Y lanzado al mercado por la compañía Namco Que también está forradísima Gracias al Pac-Man Hasta el día de hoy Pac-Man en un círculo que debe comer La mayor cantidad de puntos Mientras se avanza por la venta Ahí está Por el laberinto Póngale Y escapar de cuatro fantasmas Que intentan comérselos Cuatro fantasmas con distan personalidades Y estas actitudes también En algunas personas dicen que el Pac-Man Es como una pizza Porque le falta un pedazo Claro, que le falta un slacks Que ya le saca tu pedazo Claro Ni la vaca jugó Pac-Man Oye, fíjate que lo que estamos hablando No es menor Tú sabes que ha sido calculado la cantidad de recaudación en términos de ganancia Todo el mundo del espectáculo Donde está el teatro El cine La música ¿Sabes quién gana? Pero por lejos Siendo el segundo lugar en el cine En los videojuegos En los videojuegos En la película más taquillera de la historia Avatar Apenas le pisa los talones al videojuego más vendido Y uno dice Tira Pues le acabó Dos mil millones de recaudación Call of Duty ha hecho eso tres veces, cuatro veces Ahora, hasta ese momento Space Invaders era el que le llevaba a los videojuegos Todo el mundo juega por Space Invaders Aparece Pac-Man y arrasa ¿Y sabe por qué arrasó? Porque a este le gustó las mujeres De hecho sacó una versión femenina Que era Luis Pac-Man Exactamente Hijo de Pac-Man El hijo de Pac-Man El hijo de Pac-Man Pero además Estaba el hijo bastante Por ende Los papás Te pasaban a Lucas Te pasaban plato Y te dejaban jugar Pac-Man Y te pasaban a buscar tu dinero Fue Bahía, bahía Pero juegue Pac-Man De seis a ocho Tiene la historia de Pac-Man A continuación Ahora, no El hijo de Pac-Man You may vet No solo Pac-Man Es muy kawaii Muy bonitos Pero también Los miniaturees Y lo hizo Porque quería Que le apie plats A las mujeres Y a las mujeres También le contrató De hecho Se Le Santa Él ha dicho Una entrevista Desde entonces A los住論es Que esencial Pero él piensa Que cómo puedo Pasar a las mujeres Y en cuanto Ahora lo puedo creer como la comida, así que se ha visto imágenes de una pizza con una slice, y se hizo Pac-Man en esa imagen. Los personajes son un gran negocio y Pac-Man no es un excepción. Pac-Man, después de haber salido, fue muy popular, comenzamos a ver Pac-Man t-shirts, Pac-Man lunchboxes, Pac-Man cartoon. Pac-Man soon became a staple de la serie American Saturday morning cartoon slot, winning his own goofy series, as well as some irritating commercials. Hay otro que es súper rápido y que se va, pero de cabeza Pac-Man. El rojo. El rojo, el mal agraciado. O sea, no los rojos. Cuando te matabas, te destruían. Te desintegrabas. Atención, 1984, y llega Tetris. ¿Qué tal? Si este tipo de figuras compuestas por cuatro cuadrados, de ahí el nombre Tetris 4, van cayendo desde la puerta superior de la pantalla, el jugador las debe rebotar, o perdón, rotar y colocar para que se formen en líneas completas. Tú sabes que hubo un año, cuando ya esto estaba, era fenómeno absoluto, dijeron, ¿saben qué? Mil millones de dólares hizo perder al país Tetris. ¿Por qué? Porque la gente dejaba de trabajar y cuando no está el jefe, la cantidad de horas perdía, digamos, pero con despalco. Un hoyo financiero. Bueno, y todos hacían los hueones. Más que Facebook ahora. Yo me acuerdo que había un, estaba el Game Boy, que era como, costaba muy caro, de Israel o Estados Unidos o sé qué, y había un juego chata, chata, que era con Tetris. Y ese jugaba con mi hermano, que tenía unas piladas, así. ¿Qué es lo más bien? Hay unos que vendían solo con el Tetris nomás, así, al peo, hueón. Me hueón, es que tenían horas, horas, hueón, había campeonatos mundiales. Esta es la historia de Tetris. ¡Toma! When video games started out, there were things that anyone could play, stuff like Pac-Man, Donkey Kong, there were things that literally anybody could understand. Tetris is just like that. Games had gotten more complicated, but Tetris was fiction. It's just like that. Years ago, the repetitive nature of knitting was quite often used to help people with low-level mental health issues, low-level depression. And Tetris is a similar kind of environment, too. Mira, mira, tenía casi un desarrollo cognitivo. Sí, muy bien, y de esas cosas. Ganada, 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 como decía antes, ganada, ganada, ganada. Después, pánico, pánico, pánico. Era entretenido. Este era, ¿verdad? Era como decir, transpirar en las manos, transpirar en las manos. Ahora, de aquí, nos vamos al tira, en 1985. Años siguientes, mucha gente cree que Super Mario Bros. es de los 90, pero no en 1985. ¡Vamos, Mario! Corre a la gráfica, por favor. ¡Vamos, Mario! Super Mario Bros. videojuego diseñado por Shigeru Miyamoto y producido por la compañía Nintendo. Los pantaneros Mario y Rui deben rescatar a la princesa Peach, que fue secuestrada por Bowser. El rey de los Koopas se superaba por todo tipo de obstáculos. ¡Mentira! 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 Se comía la flor, se comía la calla, pero se subía real. ¡Arriba yo! Y todavía sigue sacando juegos este gafis. Y lo más grande que he tenido es que te llevaba a conocer un mundo que en realidad nunca le ibas a poner. Era un mundo fantasioso. Pero ahora los que son el barrio del Wii son imposibles. Yo he tratado de jugar en el de mi hija. No, me daba vuelta en lo anterior. Y cuando querí saltar, dices... ¡Saltando! ¿Para qué morir las manos? ¡Sí, S.A.M.! ¡También está nuestro conteo de los juegos! ¡Más importante y más revolucionario de la historia! ¡He cambiado la historia! Amigos míos, les voy a pedir una máxima concentración porque hoy día vamos a hacer un ejercicio único y clásico ya de este programa. Esto hoy día vamos a revelar el gran enigma, un secreto insospechado que existe a través de las películas de Pixar precisamente y que nace en Toy Story. Quiero que estén atentos a todas las señales porque esto que vamos a descubrir hoy día es realmente maravilloso y que tiene que ver con viajes en el tiempo y quién es el verdadero dueño de los juguetes de Toy Story. Aunque ustedes no lo crean, no es Sandy que le escribe el nombre de los datos. No, es otra persona, amigo mío. ¡Atención! Partamos obviamente con las primeras escenas de la primera película Toy Story que obviamente revolucionó la animación digital tridimensional. Estamos viendo, quiero que pongan... Mira, una animación más precaria. Quiero que se fijen en el sombrero de Andy, que no es el mismo de Woody Toy Story. La primera vez que nos asombramos con esta escena, amigos míos. Y atención, ya ahí está con la mamá, donde por supuesto... Y obviamente es el día de su cumpleaños que regala un Buzz Lightyear. Y mira, quiero que se pongan... Mira la pelota, ¿cierto? Uno de los tantos juguetes que coleccionaba Andy. Y está también la mamá. Y mira, cuando lo quiere sacar, Pizza Planet, ¿cierto? Pizza Planet, y allá es precisamente donde vamos a ver a esta camioneta repartidora que es clásico. Amigos míos, a partir de esta primera película, nació un fenómeno que obviamente luego serían las grandes e imperdibles películas de Pixar. Lo que estamos tratando de entender hoy día es el tremendo enigma, la gran e insospechada sorpresa del verdadero dueño de los juguetes de Andy. Vimos primero que él era fanático del vaquero Woody y tenía un sombrero. Más, no era el del vaquero de su juguete preferido. Pero van a ver después así a quién pertenece. Posteriormente, vemos que cuando está Buzz Lightyear, ¿cierto? Saltando, ¿cierto? Ahí en la pieza y demostrando que él no es un juguete, es un astronauta de verdad, brinca sobre una pelota. Con una estrella. Exactamente, quiero que se fijen y recuerden esa pelota. Pero sobre todo, quiero que recuerden el camión, la camioneta repartidora de Pizza Planet, que es donde la mamá de Andy, que lo quiere mucho, una mamá soltera al parecer, nunca se ve al papá, decide entregarle lo mejor a su hijo. Vale decir, lo acompaña bien con su juguete y lo regalonea con ir a comer pizza cada vez que la situación y las monedas así lo permiten. ¿Ok? Atención, cambiamos de película. Quiero que recuerden todos los elementos que vimos, ¿cómo olvidar una de las más entrañables cintas de Pixar llamada Monster Inc.? Por supuesto. Exactamente. Ahí vemos que en este mundo, donde los monstruos se teletransportan a través de puertas mágicas, que en realidad tienen que ver más con la tecnología para asustar a niños, y que cuyos gritos les sirven de energía para iluminar su mundo, se encariñan con una niñita llamada Boo, que no le tenía miedo a los monstruos y que luego descubren que los niños no contagian grandes epidemias. Llega el momento de volver a esta niñita a su hogar y atención con los detalles. Por favor, señor director, póngale play. Finalmente logran, Sally, que le decía gatito, ¿te acuerdas? El monstruo pelu, abre la puerta, logran encontrar la puerta que lleva a la pieza de, ¿cierto? De, obviamente, de Boo. Y vemos que hay una pelota ahí, ¿cierto? ¿Ya la reconocen? Sí, es la misma pelota. Exactamente. Y le empieza a pasar juguete, le pasa un oso, ojo, y le pasa otra cosa. Mira. No, le pasa a Jessie, que es la vaquerita. La hermana. Atención. Y, obviamente, viene una de las escenas de los momentos más emotivos. Atención, creo que recuerden esto. El momento de despedirse. Un monstruo no puede vivir en este mundo. Y ella, que todavía tiene la esperanza que se van a seguir viendo, va a vivir permanentemente con el recuerdo de reencontrarse. Sally, con lágrimas en los ojos, cierra la puerta, ocupando la tecnología, pero ella cuando lo abre se encuentra con un armario. Esta cara de sorpresa, gatito, dice, y de angustia, la va a perseguir a lo largo del tiempo esta niña. Quiero que se fijaran en tres cosas. De partida, cuando entra en la pieza de esta niña, tenía la misma pelota amarilla, que está en la pieza de Andy, y que es sobre la que salta Buzz Lightyear. También, cuando le empieza a pasar juguetes para jugar con su amigo monstruo, le pasa a Jessie, la vaquerita, que solo aparecería en la segunda parte de Toy Story. Atención, porque lo que vamos a ver ahí es que se fijan en lo siguiente. Porque la vaquerita Jessie es un juguete abandonado. Tenía como dueña una niñita, que en algún momento, cuando ella creció, le interesaron más los cosméticos, los cosméticos que juegan con las niñas. Y finalmente, pero ella era tan fanática de este juguete, que incluso se disfrazaba de ella. Atención, porque Emily, que es el nombre de esa, de la dueña original de Jessie, jugaba así con ella. Póngale play, señor director, porque quiero que vean que era tal su nivel de fanatismo. Ahí está la pieza, la pieza de esa niña. Ahí está la niña. Tanto le gustaba, estaba hasta emparentado, que miren el gorro de esta niña, que es el mismo del juguete. Y no de Woody, sino de Andy, que es del sombrero rojo. El de el juguete, el sombrero de Woody, es un sombrero café. El sombrero de esta niña, que ahí lo vemos, es como el de que tiene su hijo Andy. Ahí vemos el gorro de Andy, que es de Woody, que lo tiene que ver. Y ojo, un detalle, la serie de Woody, el juguete de Woody es de los años 50. Es antigua, es una serie antigua, no es contemporánea del niño que lo posee. No corresponde a una serie de televisión que incluso tan famoso salía en la revista Life de la época. Vamos entendiendo. El sombrero de Woody no es el mismo del niño Andy. El sombrero de Andy es el niño que tiene el gorro, el de la vaquerita. Parece que estos juguetes han sido heredados por una niña que en algún momento poseyó estos juguetes, poseyó esta pelota, poseyó la vaquerita, se quedó con el sombrero y se lo pasó. Incluso le pasó a Woody, porque probablemente tenía la colección completa. Cuando ella era niña, probablemente eran los años 50, 60, y lo veía en televisión. Ahora, cuando su hijo creció, ella le heredó su juguete. Todo parece indicar que Boo, la niñita de Monster Inc., es la mamá de Andy. La pieza que ella llega con la puerta es la pieza original cuando ella era una niña. Atención. Y aquí viene lo más loco de todo, amigos míos. Porque finalmente nos damos cuenta que ella, cuando se despide de este monstruo, que sale y abre la puerta y ve que no lo va a ver nunca más. Y abre un clóset. Exactamente, quedó obsesionada. Hay un dato. Parece que en donde ocurre el mundo de los monstruos, de Monster Inc., es el futuro. Y finalmente esta niña logra, de alguna manera, recuperar parte de esa tecnología, parte de esa sapiencia, y ella, obsesionada con volver a encontrarse con su amigo monstruo, viaja a través del tiempo tratando de encontrarlo. Y donde decide ir, donde la magia era normal, para ella poder desarrollar poderes y poder encontrarse con su amigo monstruo. Eso lo vamos a probar en la siguiente película de Pixar, que es Brave. Por favor, señor director. Como ustedes saben, en esta película, ella decide buscar un encantamiento que le dio su madre. Atención, porque en la pieza de esta anciana bruja, vemos una figura que anda buscando... ¡Oh, mentira! Lo anda buscando. La dueña de esta casa, que es una bruja, anda buscando a este monstruo. Es que es alfa. No conforme con esto, amiga mía. Por favor, atención, póngale play, señor director, porque cuando vemos a la bruja en cuestión, ahí vemos a la figura, ahí está. Era una bruja y ya saca el pillo. Mira, está tallando, y mire lo que hay ahí, algo que no corresponde a la época, hay un camión. Ese camión que está ahí, es exactamente, y eso yo se los puedo decir de buena fe, yo que entrevisté a Pixar, es el camión de pizza plana, que es el gran recuerdo, las cosas que lo unían con que ella premió a su hijo. Esa mujer que está ahí, es Boo, de Monster. Es la madre de Andy, y que en su obsesión por buscar a Sally en el tiempo, decidió con esto de transportarse en las puertas mágicas, de ir en una época donde la magia era normal, para poder desarrollar los poderes y encontrarse con ella. Que no es capaz de hacer eso, póngale play, señor director, porque esto sigue. Y cuando ella decide hacerle un regalo a esta niña de magia, acepta. Mira lo que hace, salen de la casa, adentro estaba lleno de adornos de osos y todo demás y tallado. Chasqueó los dedos y abrí la puerta. Finalmente es otro el ambiente. Es un ambiente de magia. Ella, tal como le enseñaron a sus amigos monstruos, puede abrir, cerrar las puertas y teletransportarse de un lugar a otro. Esa mujer, es una niñita que tuvo un encuentro paranormal, que ella, con sus juguetes de esa época, se lo heredó a su hijo. Ahora todo tiene sentido. Y que después, cuando cumplió su labor como madre, decide reencontrarse con lo más bello que le ha ocurrido en su vida, con este monstruo, Sálibar, y decidió, con la capacidad de cambiar las energías y transportarse a través de las puertas, ir a una época medieval, desarrollarse como bruja, y a través de ese cartelito preguntarle a todo el mundo si habían visto ese monstruo. Si tuviéramos que hacer un recuento, el verdadero dueño o dueña, ya sabemos, de todos los juguetes de Andy, es esta mujer, Boo, que es la misma que creció después con ojos grandes cuando se deshizo de Jessie, que después fue la madre de Andy, y que después, siendo ya una anciana, buscó en épocas medievales, cómo, por medio de la magia, volver a encontrarse con su entrañable amigo monstruo. No sé qué opinan ustedes, pero para mí, misión cumplida y secreto resuelto. Esta vez más que nunca, todo calza, Juan Andrés, te pasaste, y ayer Felipe Díaz, un gran ejercicio, y nos conectó, y nos conectó a la familia de los políticos. Hoy, patita número dos, Felipe. Sí, tenemos una segunda parte. Algunos dicen que excepción no da para tanto, no exageremos. Yo creo que sí. Más familiares de políticos que están apitutados en el gobierno. No. Al menos nueve ministros, seis subsecretarios, nueve diputados, senadores en rigor, y catorce diputados, tendrían relación con alguna de las personas que trabajan en administración pública. Padres, hijos, esposas, parejas, hijos, hijas, sobrinos, en fin, parentesco directo. Y ayer hablamos de los clanes, ¿no es verdad? Sí. Hoy vamos a continuar con los clanes. Macarena, por favor, ¿me podría ayudar? Vamos a silenciar. Vamos a principiar con el clan Out. Toma. Sí, me refiero a Pepe Out. Ya. Diputado, vicepresidente del Partido por la Democracia. Él recibe aproximadamente, ahí está el sueldo, seis millones, doscientos mil pesos por mes. Él es diputado por Maipú, Estación Central Cerrillos, su pareja es la psicóloga Orieta Rojas, Orieta Rojas, que también trabaja en la administración pública. Perdón, ella que es de... Ahí está, la señora. La señora. ¿A qué se dedica? Ella es directora ejecutiva de la Fundación Tiempos Nuevos, psicóloga y militante del Partido por la Democracia. Lamentablemente no sabemos cuál es su sueldo, lo que deberá saberse a través de transparencia por cuánto ella trabaja en la administración pública. Sin embargo, lamentablemente, ese dato no está. No le estoy echando la culpa a ella, estoy diciendo que el dato no está simplemente. Pero Felipe, ¿ellos se conocieron en la concertación? ¿O se conocían de antes? ¿Quién la llevó? Porque si se conocieron en el mismo trabajo, en el mismo conglomerado... O ella con psicóloga la manipuló para hacer una carrera de esa. Ella formó parte del comando de los partidos. Hay que recordar que... Se conocieron ahí. Vivió en Francia, estuvo mucho tiempo viviendo en Francia, durante la dictadura, y como preguntaba Felipe, se conocen ya hace mucho tiempo, tienen una vida partidaria o partidista común, y por lo tanto, hay un vínculo directo. Sí, pues. Y está dentro de los 14 diputados que claramente tienen algún vínculo con alguien que trabaja en la administración pública. Pero, no solo la señora de Pepe Out, también la hija de Pepe Out, Yanni Out, analista de educación para el consumo del CERNAC. La que tuiteó el otro día. La que tuiteó el otro día, criticando el tema de la rebaja de la dieta parlamentaria, ¿se recuerdan? Ahí se me cayó mi papá. Bueno, ella compitió para concejal en Ñuño al 2008, perdió, después fue contratada por el gobierno de Sebastián Piñera. Ella fue la que escribió en Twitter, te caíste papá, lo que estábamos recordando recién. Sueldo aproximado, dos palitos, un millón, setecientos ochenta y seis mil, doscientos veinticuatro brutos. Vamos a reiterarlo, lo mismo que dijimos ayer. ¿Tienen competencia para esos cargos? Puede ser. ¿Son personas capacitadas para trabajar en la administración pública? Puede ser. El problema está en que cuando tú, como Poder Ejecutivo, tienes la facultad de poder nombrar una importante cantidad de cargos, bajo tu tutela, y de tu exclusiva responsabilidad, como ocurre en Chile, bueno, habitualmente pasa que tú contratas personas que tienen algún vínculo contigo. A lo mejor si todos estos cargos, no me refiero a los de parlamentario, obviamente, sino el de Orieta Rojas y el de Gianni Aut, por ejemplo, fuera por alta administración pública, pero de verdad, bueno, en una de esas no se generaría esto y no entraríamos a discutir que estas cien personas al menos que trabajan en la administración pública tienen algún vínculo sanguíneo con autoridades democráticamente elegidas. Pero Felipe, en el caso de la pega de Gianni Aut, la hija de Pepe Aut, ¿ese cargo cómo se elige? ¿Se postula? ¿Es un cargo de alta dirección pública? ¿O es un cargo que se elige así como con el dedo? Todos estos cargos ya lo vimos a propósito del cambio de gobierno, que el tema de la alta dirección pública no es tan independiente, porque finalmente son tres las personas que postulan, pero esas tres personas las propone el gobierno de turno. Por lo tanto, tiene que ver con exclusiva confianza de quien corresponde. Vamos a lo siguiente, en este caso el CERNAC. Vamos a lo siguiente, el clan Pizarro. Ahí está el senador Jorge Pizarro. Su sueldo, ya más o menos, sabemos lo que gana un senador bruto, el sueldo bruto, 8.605.477 pesos, es el sueldo de Jorge Pizarro. ¿Y esta del año no? ¿Está en el senador, no? Él está hace mucho rato, él fue diputado también. Ha logrado ahorrar, yo creo. Bueno, está su hijo trabajando en la administración pública, lo comentábamos en otro día, ahora lo vamos a poner ahí, ahí está el hijo, es Jorge Pizarro Cristi, y no tiene nada que ver con la exdiputada María Angélica Cristi. Muy bien. ¿No lo ve más? ¿Cuál es su sueldo? Claro, muy parecido. 7.414.768 pesos. Vicepresidente Ejecutivo del Comité de Inversiones Extranjeras. Y tiene toda una vía por delante el hijo. ¿Qué comité ese, verdad? Él había sido asesor del Ministerio del Interior, encargado ministerial para los asuntos internacionales ante la OEA, la 1, el Mercosur y la APEC. Bueno, ya hemos visto las asesorías cómo se pagan también, así que me parece que incluso puede llegar a ganar más. O sea, podríamos decir que si algún día el papá le dice, oye, ¿necesitas un poco de plata? Bueno, hazme una asesoría y te firma un cheque. Lo veíamos el otro día. Lo veíamos a propósito del tema de la asesoría. Puede pasar, puede que no pase. Uno no está... Yo acá, hay que ser bien honesto, uno no tiene los antecedentes para cuestionar. Simplemente estoy poniendo un dato y los datos están ahí sobre la mesa. Usted decidirá si es pituto o no es pituto, si es mérito o no lo es. Tenemos al padre, tenemos al hijo, pero también tenemos a la nuera. ¿Qué? Es decir, a la señora de Jorge Pizarro Cristo. ¿Y cuánto son malistas? Me refiero a Paula Pacheco. Ahí está. ¿Cuánto? Jefa de gabinete del subsecretario del interior. Está muerto, Pablo, superhéroe. ¿Qué hace? Mahmoud Alewi. Demóca de cristiano Jorge Pizarro. Mahmoud Alewi, socialista, eso sí, hay que decirlo. Y ella es la jefa de gabinete del subsecretario del interior. Sueldo aproximado 5.563.429. ¿Perdón? Nos venden a las políticas y no hay donde elegir, son todos los mismos. Bueno, socióloga de la Universidad Católica, es militante del Partido Socialista, al igual que su jefe, no como su suegro, que es de C. Pero eso no es un poco menos que los demás. Claro. Ella anteriormente había sido jefa de gabinete de la ex ministra del Trabajo, Claudia Serrano, del gobierno de Michelle Bachelet. Bueno, y como decíamos, ella generó un vínculo, lo conversábamos el otro día, junto a su marido, cuando Michelle Bachelet estuvo en ONU Mujeres. Exacto. ¿Por qué? Porque ellos estaban en Estados Unidos justamente realizando estudios de perfeccionamiento. en campaña, porque si era así, no tendría nada de malo, que ambos ya iban haciendo una carrera y se toparon. Sexo en la primera cita. Eso sería distinto. Bueno, y ella, Paula Pacheco, es la nuera del senador Jorge Pizarro y la señora de Jorge Pizarro que es vicepresidente de Ejecutivo del Comité de Inversiones Extranjeras. Pero ella también es hija del ministro de Energía, Máximo Pacheco Mate. Sí, Máximo Pacheco Mate. ¿Cómo suena? Máximo Pacheco Mate, no vamos a hablar de la declaración de patrimonio que entregó hace un par de semanas porque los ceros no alcanzan en esta pizarra, pero como ministro de Estado recibe un sueldo de aproximadamente 8.638.894 pesos. ¿Qué es el que rompe? Seguramente a IPC de abril, debe ser a IPC de marzo en realidad. Ahí está entonces el Clan Pizarro. Macarena, vamos ahora al Clan Zaval. ¿Qué es el Clan Zaval? Bueno, me refiero a Paulina Zaval, ministra de Vivienda y Urbanismo. En el gobierno anterior de Michelle Bachelet había sido subsecretaria de la misma cartera. Expertise tiene, dirán algunos. Anteriormente también había trabajado en la administración pública. Ahí está su sueldo, un poquito más de 8.600.000 pesos como ministra. Bueno, su actual marido, Ernesto Galás, es el jefe de la dirección jurídica del Ministerio del Deporte. Sueldo, 2.050.259 pesos. ¡Abogada! En el gobierno anterior de Michelle Bachelet había sido jefe de la división jurídica del Ministerio Secretaría General de Gobierno. O sea, conocía la administración pública. O sea, Paulina Zaval tiene a su marido trabajando en la división jurídica del Ministerio del Deporte. Pero, también está la hija de la ministra de Vivienda y Urbanismo, Macarena Osandón Zaval. ¿La estamos protegiendo? ¿Está perdida? No está así porque es una sombra china, sino que porque no está la fotografía. ¿No es verdad? Gracias, Esteban. ¡Tú ganas más que el viejo! Ella es directora de la dirección de gestión... ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿A ver de nuevo? Perdón, o sea, ¿qué tenés que hacer? Directora de la dirección de gestión y correspondencia de la presidencia. Explíqueme en qué consiste la pena. Mira la correspondencia. ¿Fue en sueldo para eso? Necesitaría un programa de enteros alfate para decirte en qué se trata. Pero vale, Cuacho, vale y tal. ¿Cuánto cobra ella mensualmente? 4 millones 153 mil 112 pesos. Espero que sea más difícil que recoger la basura porque si tanto paga. En el gobierno anterior de Michelle Bachelet ella fue asesora de la presidencia y luego del servicio nacional de menores CENAME. O sea, también había trabajado en la administración pública. ¿Los clanes en política tendrán expertise en la materia? Puede ser. Pero al menos hay 100 personas que trabajan en la administración pública que tienen algún grado de parentesco con nuestras autoridades. 9 ministros, 9 subsecretarios, 6 ministros, 9 diputados, 9 senadores, perdón, y 14 diputados. Te vas a hacer. Es la radiografía mejor es completa porque no están todos los datos respecto a los vínculos. Pituto, no tengo idea, eso lo decide usted en su casa. gran felicidad con la segunda patita y yo creo que hay más en finales. Debe haber mucho más. Amigos míos, hay un tipo de ratón, de rata, la verdad, que está atemorizando a muchas ciudades. Es más que un guarén, es más que un colpo, compadre, es de proporciones bíblicas. Juan Andrés Alfate nos cuenta más. El gol de las tortugas. Atención, amigos míos, fíjense que yo sé que muchas personas les da asco y otras derechamente le tienen miedo a los ratones, pero cualquiera se sorprendería si se encuentran con un ratón de aproximadamente un metro, sin contar la cola. Estos han comenzado a aparecer en las casas. Es una oveja. Inglaterra, Alemania y otros tantos países. Tenemos imágenes impactantes. Amigos míos, esto no es un fenómeno aislado. Ya comenzó a declararse la alerta de que estas ratas gigantes que comparados con un gato pueden llegar a ver lo mismo o más. Hay una plaga que pueden hacer peligrar a través de sus enfermedades de la raza humana o incluso también quitando nuestro propio alimento. Los detalles, lo impactante del video y cómo se viene esto para Chile a la vuelta de esta breve pausa comercial. Maestro, ¿ustedes ya algunos han adelantado sobre estas ratas gigantes que son más grandes que un gato? Tienen la cola, revisamos la imagen, tienen la cola de este volado. Sí, como una cañería, te pasaste. ¿Un metro sin cola? Exacto. Ahora, ¿en qué ciudades han aparecido y podrían aparecer en Chile? En Inglaterra, fíjate que es donde más han proliferado y parece que este otro tiene que ver con que se importaron para experimentos, pero ya vamos a andar en esos detalles. Demuestra un botón. Cáchate la imagen, el porte de ese ratón. Es tremendo. Te pasaste, es un asco. Aparte que yo creo que uno se encuentra con algo así en la cocina. Tenemos imágenes de gente que las ha encontrado en su propia habitación o baño y yo creo que uno retrocede, ¿no? No es como que vaya a pegarle con una escoba o no termine posible de matarlo. Aparte, no creo que sean dóciles como un perrito. Yo creo que son media rabidos y no sé cómo cómo decir que su carácter. Lo único bueno es que los ratones son inteligentes y igual atinen más o menos cachan o qué intención va uno. Ahora, si se sienta acorralada, olvídate. Lo mejor es... Lo que hay que hacer es abrirle el paso. Así que arranque. ¿Alguno te ha estado ofente a un ratón de manera amenazante? No, se paran. Y se paran dos patas. El ratón se te para, compadre. El ratón... No, y te echas a foca. Una pata grande así, más o menos con cola así. Yo he estado ofente y se te para, se te ingrifa, compadre, y se paran dos patas. Y no está ni ahí, compadre. Es una cuestión, no olvídate. Bueno, atención, amigos míos, lo que estamos viendo son imágenes de uno de los tantos ratones capturados. Esto dio parte de las noticias de la BBC porque este ratón, para que mira la proporción, mira, vea la mano de este hombre que ya de partida muy alto, él, que la verdad es que estaba causando estrago en un barro en particular. Se había aparecido en varias cocinas. Bueno, le están haciendo cariño porque es más eso. No, no hace nada. Tiene que ver ratón... Claro, ah, porque se han mezclado con otros tipos de roedores y por lo tanto, digamos, han salido estas cepas de laucha tremendamente mutantes. Es un experimento fallido que se arrancó. Se le arrancó uno. No, fíjate que querían las ratas originales para hacer experimentos con medicina, generalmente, porque reaccionan muy parecido al ser humano. Pero ellos, una vez arrancados, se mezclan con otros tipos de criaturas roedores también de su clase y generan esta mezcla y algunos son del porte que ya vimos. Este ratón, que de hecho, salió la noticia porque mucha gente en una cuadra le había aparecido dentro del hogar. Entonces, fueron a la casa y encontraron este que cuando se lo mostraron a las personas dijeron, ¿saben qué? Está grande ese ratón, pero no el que vimos, el otro más grande todavía. Así que, claramente, se ve mucho más grande. Bueno, ¿qué es lo que ocurre acá? Que tenemos las características de estos ratones mutantes. Para algunos le han llamado Ratzila, como Godzilla. Característica de las ratas gigantes, amigo mío. Miden entre 50, medio metro, y 75 centímetros de altura. Sus dientes tienen la capacidad de arrancar la piel humana. De hecho, voy a adelantar algo, pueden comer acero también, de cañería, la pueden romper con paciencia. Su peso varía entre 1 y 3 kilos, un poco varía como una ura guagua. Te pasaste. Son capaces de parir hasta 12 crías cada 4 semanas. Y no asoraste. O sea, no va a haber colonias de miles y miles de ratones como son los chiquititos, pero en este caso, de los portes de laucha. Y ya las trampas con el que se conociben. No, no pejan. Son inmunes al veneno. Son inmunes al veneno. O sea, el veneno para ratas que los seca por dentro cuando toman agua. Exactamente. ¿Y qué podían hacer? ¿Cómo lo mataban? A peor. Yo tenía que capturarlo y yo creo algo así. Pero hoy en día se está considerando una placa. Una placa, amigo mío. Un trampas pavoso. Sí, obviamente. Hay que decir que, aparte de lo que usted hablaba, esto de los venenos es porque los ratones son tan inteligentes que este veneno que se comen y que les seca la piel y que es una muerte muy horrorosa por lo demás, la verdad es que no ocurre hasta varios días después. Para que el ratón no pueda hacer la relación que esto que le estaba ocurriendo tiene que ver con lo que comió. Exacto. Porque lo que hacen ellos es como, oye, hay una cocina vacía y mandan a uno. Se come todo y lo miran así. Ya no le pasó nada, ya vamos todo a comer. Bueno, está envenenado. A este punto Hernán ha evolucionado. Pasa muy interesante. Exactamente. Característica de la rata, fíjense que hay un video que viene de regalo en el Blu-ray de Rata Tuve, tremenda película de Pixar que estamos viendo sus relaciones enigmáticas donde explican su relación a lo largo de la historia y cuáles son sus principales características. Inteligente, cierto, unos supervivientes de primer nivel. Atención. Cada día raps en 10% de nuestro cuerpo de la vida. Hay que adivinar eso. Nuestros favoritos son los huevos son los huevos, macaroni y cheese, el huevo, el huevo. Estamos lleno. Nuestros huevos pueden cortar con solid wood, lead pipe, fir, cinder bloques, incluso steel. Lo último que hagamos de ver es absolutamente cierto. Ellos pueden entrar, de hecho, como les gusta vivir en los alcantarillados, muchos de ellos obviamente van a terminar conectando con las cañerías, digamos, que van por los retretes. ¿Y estos no entran? Exactamente, no, si entran. Sí, si entran. Mira, de hecho, primero se hizo un experimento que, dada la flexibilidad de su cuerpo, les interesa, digamos, buscando la superficie, escalando por estas cañerías. Señor director, si podemos ver parte de ese apoyo, de cómo ellos se contorsionan y van subiendo por muy sinuosa que sea. Mira, le hicieron un corte transversal a un inodoro y se van metiendo sin ningún problema y el agua no les representa mayor problema. De hecho, nadó a través del agua. No, porque aguantó la respiración y a esta vez, mira, dicen, si pasa la cabeza por el ojito, digamos, pasa el resto del cuerpo. Y no es como la vida misma, Felipe. Lo que pasa es que el baño, el baño es una S. Si podemos repetir la imagen del corte lateral, el baño es una S. Y el agua está estancada. Exacto. Es decir, la cañería no tiene agua hacia abajo. Exacto. Es solo ese espacio del metro. ¿Cómo se puede repetir la S? Porque es un tapón para los olores. De esa forma los olores que están en las cañeras de esa agua no se devuelven. Escúchame. Es un tema de avance. Preguntó algo muy interesante. ¿Cómo se puede evitar? No se puede evitar. Afortunadamente, unos ratones ya... Con esa canugaza. No, pues con el paso del tiempo, saben lo que les espera si salen por un retrete, que es muy difícil de volver a entrar. Entonces, ellos han evitado que esto ocurra. Ahora, cuando comienzan a hacer construcciones cerca de las casas, comienzan a abrir el pavimento o comienzan a taladrar, los ratones ya se asustan tanto que finalmente deciden una vez más salir por el retrete. Pero ojo, esto ocurrió en Inglaterra, que un ratón salió por el retrete y las familias lo filmaron. Mira, te estamos viendo el video. Cachete el porte del ratón. Y la cola dura se compara. Sí, pero mira, cachete el tamaño. Es una mascota, Juan. Es una tremenda laucha. Hueón, tito. Parece un canguro chico. Es el corte de mi perro. Sí, pero claramente. No, me cago, Juan. Mira el porte del ratón. Literalmente. Mira, mira. Incluso fue el baño. Con ese ratón solo quiere encariñarse, no hay otra opción. Inmune el veneno. Inmune el veneno. 12 crías cada 4 semanas, estamos... Absolutamente. Bueno, fíjate que los ratones ya no han tenido las cuerdas de la historia. Exactamente. Sí, señor. Porque fíjense que, amigos míos, que primero te quiero mostrar los tamaños de los ratones que se han encontrado, que hoy día se está declarando en varios países una plaga. No es una plaga porque no hay una real multitud de estos ratones, pero están apareciendo tanto y están seguidos. También una famosa foto de que alguien en la cocina en Suecia levantó un ratón que encontraron y que lo atrapó una trampa y se murió desangrado, que era también de aproximadamente de ese tamaño. Pero mucha atención. Cuando comparamos con un gato y con un perrito pequeño, como un pugo, un bulldog francés, nos encontramos que actualmente esas lauchas, esos ratones, esos pericotes, esos guarenes, miden aproximadamente lo siguiente. Por favor, señor director. Si lo comparamos con este perrito, imagínate que él mide aproximadamente 50 a 75 centímetros de largo, vimos. Y bueno, ahí están las medidas con el perro y posteriormente con el gato. O sea, vamos a tener que empezar a domesticar. Es más grande que el gato. Vamos a tener que empezar a domesticar esto. Se puede comer. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que finalmente, esto pasa mucho con lo que el campo chileno, que estos ratones se comen a los gatos. Los gatos no cazan los ratones. En el campo, así a profundo, campo a campo, los gatos le hacen el quito a los ratones. Porque los ratones andan a patatados y se los comen a los gatos. De hecho, es un alimento preferido. Sí, son más vígidos. Claro, cuando no encuentran basura, frutita, cosas así, se cobran un gato. Y hay perros que se alejan de los gatos también. O sea, al final la historia se da... Absolutamente, claro, es como una cadena, digamos, alimenticia en reversa, que va a marchar atrás. Amigos míos, tenemos que revisar lo siguiente. ¿Por qué le ponemos tanto color respecto a los ratones? Fíjense que, por lo menos en un par de ocasiones en la historia de la humanidad, los ratones estuvieron a punto de extinguir por completo a la raza humana. La otra vez veíamos el comienzo del programa, ¿cierto? Es que un solo meteorito acabó con prácticamente toda la vida y con todos los dinosaurios que sobrepoblaban la Tierra. O sea, que eran los verdaderos amo y señores del planeta Tierra. Sin embargo, casi ocurrió lo mismo con la raza humana cuando un porcentaje altísimo de Europa desapareció de la faz de la Tierra por la pesta negra y todo por culpa de las ratas que portaban una pulga en particular. Afortunadamente, y hasta ahora nadie sabe por qué, esto desapareció de la noche a la mañana. De haber seguido, probablemente no hubiéramos existido en la humanidad tal cual la conocemos hasta ahora. Atención. La peste negra arrasó con un porcentaje altísimo en la gente de Europa. ¿Cómo? Las personas se comendaron a Dios y finalmente nadie sabe por qué, pero afortunadamente esto terminó. ¿Cómo se controló? No se sabe. No, no fue por causa del hombre. El hombre, de hecho el hombre nunca llegó a entender por qué era. Pensaban que, digamos, la gente las metían en carrete, las quemaban, pero no sabían de dónde provenía esto. Ahora, los ratones se paseaban como Pedro por su casa en aquel entonces. Ahora, es loco, no eran los ratones, eran las pulgas que portaban ciertos ratones. Dicen que parece que una mezcla pudo resistir esta pulga y dicen que finalmente sobrevimos. Pero hasta el día de hoy es un misterio. Ahí estaba la gráfica que explicaba un poco. Hay unos árboles ratones también. ¿Cómo? Que vienen los árboles y vuelta arriba. ¿Sabe qué les gustan mucho los gomeros? Los gomeros, como ven, que se pueden esconder las casas que hay gomeros, sin que uno lo remese, digamos, lo manguerea, salgan ratones. Ahora son vivos, porque fíjate que son capaces de quedarse quietos con tal de pasar piola. Así como ya me estoy mojando, me están moviendo, pero no me muevo de acá para que no me cachen. Son así de vivaracho. Amigos míos, la verdad es que las consecuencias de la existencia de este nuevo tipo de rata y cómo llegaron es la cruza de que es culpa del hombre que los llevó de un continente a otro. Experimentos humanos, las respuestas ya más o menos se tienen. Y podrían llegar a Chile todas esas respuestas a la vuelta de esta breve pausa comercial. Ahora, estamos ya de vuelta aquí en Así Somos, a través de las páginas de la red, Juan Andrés. ¿Fuimos nosotros, nosotros inventamos este pez y somos los culpables de que estos bichos existen? Toda esa respuesta espero contestársela de inmediato. Sin embargo, ya se hizo una medición de cómo podrían afectar a estas ratas gigantes, ya vimos en la foto, son un aco, en casi un metro, a la agricultura. El experto dice lo siguiente, corre gráfico, amigo mío. Quien dice esto es ni más ni menos que Gray Woodmer, investigador de Vía Silvestre, norteamericano. Las ratas gigantes y la agricultura en el mundo. Estas ratas gigantes adoran las frutas y las verduras, lo sabemos. Y si la plaga se sigue expandiendo, podría causar un daño significativo a nuestra agricultura. La industria alimentaria podría estar bajo un gran riesgo, no solo porque la infectan, además que no la quitan. Incluso en India, en los años 60, la industria alimentaria tuvo pérdida del 33% de sus productos. Bueno, 33%... Eso es más que la mierda. De hecho, hubo una hambruna que duró producto de las ratas en la India, ya mueren 20 años. Estoy impactado. O sea, bueno, la gente se moría porque las ratas le quitaban la comida. Le ganaron en la competencia de quién come más rápido, digamos. Se los comieron. De hecho, hasta con Tafel y para ellos, ¿no? Que son tan organizados, estos ratones, ¿qué hacían? Comían gallinas, nosotros teníamos gallinas en mi casa y todos los días se comían una gallina. Organizadamente, agarraban una gallina a una. Son varias gales. Son en una víctima. ¿Saben que con eso están listos? ¿Por qué? Todas las gales se llamaban la atención tanto. Claro, bueno, no saben que uno sabe contar, Ricardo. La ciudad más importante, Nueva York, Santiago, las ciudades desarrolladas, dicen que son 50 ratas por persona. Por persona, por ser humano. O sea, ¿por qué hace más? Hay 50. Imagínate. Usted no los ve, pero están ahí. Claro, es cosa de ir al metro nomás y algún guaren, entre un tren y otro, va a haber alguna laucha probablemente. Yo les comentaba, perdón. ¿Hay alguna mordida de estas ratas que ya esté, como que haya gente que haya dicho algo? Amiga mía, vamos a ver eso. Muy buena su pregunta. Pero antes quiero mostrarles respecto a lo que comentaba, que cuando se comió 33% de la producción de agricultura en la India, generó una hambruna y los muertos, ni te digo, durante 20 años tuvieron que tomarse para poder erradicar a estos ratones gigantes. En 1959, este influjo de ratas dejó una ola de hambre y muerte en el noreste de la India. Esto generó un levantamiento rural que duró más de 20 años. El enjambre de ratas regresó de nuevo en 2008, creando condiciones de hambruna para más de un millón de personas en la India y 150 mil en Bangladesh. Ahora hay que entender que las religiones de ellos, permite, hay un templo que solo está dedicado a los ratones. Tú vas y los ratones te pasan por encima, porque es como las palomas, no te tienen miedo. Y uno anda a hacerle algo, te matas, porque son como una deidad. Con un ratón normal no pasa nada, pero con estas bestias de ahora ya es distinto. Exacto. Además que compiten por la comida contigo. Entonces, ¿cuál es el problema? Ponte tú que, claro, se meten en la cocina y uno tiene que botar la comida, porque a veces muchas personas detectan demasiado tarde que tienen ratones. Y de repente come algo y de repente va a sacar de la caja y dice, oye, aquí falta, tiene un hoyo esta caja. Y la caquita. Ya está infectada. Y la caquita, un clásico. Y el anuncio de que hay un ratón. Ahí está, la bolita negra. También infectan a las mascotas, porque cuando uno les deja un platito con pellet, ellos van y se la comen. Y son vivos, no sé, comen todo, comen un poquito. Lógico. Y después el gato, el perro come de ahí y también se infectan. Son inteligentes. Son muy inteligentes. Lo que preguntábamos acá, fíjate que ya se detectó que estas ratas gigantes nuevas que están apareciendo y que están incluso con toda la patudez del mundo metiéndose en las casas más urbanizadas, están creando una enfermedad que se llama, digamos, la peste o la enfermedad del simio. Atención. Aquí lo estamos viendo. Por favor. Y luego ocurrió un brote de viruela del simio. Esta enfermedad viral puede ser portada por perros de la pradera y ratas gigantes de Gambia. La viruela del simio, un primo cercano de la viruela, puede ocasionar pulmonía y muerte. Viruela del simio se llama. O sea, peor que la viruela ya... Claro. O sea, ya la viruela de por sí es terrible. Y deja una putumas. Absolutamente, claro. Te va dejando así como una... Te dice una herramienta. Hay un tipo que está erosionado en su cara. Sí, pues... ¿Una cara, no? Sí, absolutamente, claro. Y las manos que tienen la manipulación te convence a infectarte y finalmente puede llevarte a la muerte. No es ni lejos tan peligroso como el anta, pero esa enfermedad está particularmente asociada a esta rata gigante. Y no podíamos tocar este tema sin mostrar que los ratones, las lauchas gigantes, el video que vamos a ver desde Rusia, han llegado tanto a faltar el respeto a sus depredadores naturales como en los gatos, que obviamente esto ya es un clásico. La primera vez que se vio en Chile fue en Así Somos. Este ratón que los gatos le están impidiendo el paso a ese ratón que es grandote. Se le tira un gato y hay otros cuatro allá que están mirando, que no saben si interactuar. Pero ojo, ¿sabe lo que es el ratón? Les va a ofrecer combo y le pega varios. Mira, se sube uno y se le mete y agarró uno. El ratón de ahí le sacó la cresta a cuatro gatos seguidos. Y cuando querían hacerse el choro a los gatos, se les paró tal como comentaba Eduardo y les brincaba encima echándole claramente la choro a los gatos. ¿Qué es eso de este porte? ¿Qué es eso que era de este porte? Pero les pegó a dos. A dos. Se llevó a dos con él. Amigos míos, ahí están. Todavía esta rata gigante no existe en nuestro país, pero he de esperar que nunca ocurra. Amigos míos, se nos viene expediente de ese. Tenía que tomar que no te diga, para no ser parte. Se nos viene expediente de ese y por lo que vimos en la broma anterior, viene de lujo. Sí, señor, porque hoy día tenemos el gran, el único y es nuestro, amigos míos, el es Alejandro Khodrosky. Tocopillano. Exacto, un místico del cine. Exacto, el teatro revolucionador del movimiento pánico. Esto es La Montaña Sagrada, una película exotérica cargado de alquimia. Están conmigo, todo eso en colección privada. Esto no es todo, porque tenemos de la realidad de animación la gran película exactamente pensada en un asesino a sueldo. Mira, sexo, sangre, adrenalina y asesinato. Mira, ahí, animado y todo, pero uno le da ganas. Y por supuesto, la colonia. En un mundo pasapocalímpico, cómo intentan sobrevivir aquellos que a duras penas viven bajo la superficie de la tierra. Todo esto ahora en Expediente S. Gracias por acompañarnos, se pasaron. Quédense con Juan Andrés en Expediente S. Que viene increíble. Chiquillas, Macarena, Marianita, Felipe, Felipe, Maravillet. Que estén muy bien, nos vemos mañana. Gracias a todos. Chau, chau. Chau, camaradas, fós. Chau, equipo, que estén bien. Rodri.